Buenos días, buenas tardes, buenas noches y para terminar por hoy yo quiero una canción con letras para mi superhéroe, que era de una canción y ahora lo que quiero es Custom Lyrics, Night Lynx es un nuevo superhéroe, tiene los poderes de un lynx con tecnología Logical Enhazements El lynx ...y eso... ...y eso... ...que esta... ...estable... ...y está... ...y quiere... ...y ayudar a la gente... ...y está... ...y ahora... ...el estilo... ...what is the style... ...of music... ...of... ...John Williams... ...okay... ... ... ... ... ... ... ...se lo tragarás... ...me voy a buscar también... ... ...what is... ...the style... ...of... ...music... ...of... ...Dani... ... ...claro... ...este estuvo en un grupo... ...claro... ... ...y ahora... ...what is... ...an... ...sylvestris... ...style... ...music... ... ...film score... ...vale... ...pues voy a poner... ...film score... ...que más... ... ...paginarium... ...que no está un poco... ...no... ...que no está un poco... ...que no está un poco... ...es gratis... ...venga... ...que sea lo que Dios quiere... ...que... ¡Suscríbete! 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 con esto lo dejamos por ahí y esta esta es más del estilo de banda vale, pues nada vale, vale